La espera ha terminado. Lionsgate ha lanzado el primer teaser trailer del reboot de Power Rangers. Tras poder ver carteles y nuevas imágenes, el público ya puede echar un vistazo al primer adelanto oficial de la película. Un adelanto que muestra cómo será el origen de los nuevos héroes y que promete tener imágenes mucho más brutales que la saga original. La película se encuentra ya en plena fase de postproducción. El reboot de Power Rangers se estrenará el 24 de marzo de 2017. El nuevo equipo estará formado por Noemi Scott, The Ranger Rosa, Becky Gómez como el Ranger Amarillo, Dacre Montgomery como el Ranger Rojo, R.A. Zickler como el Ranger Azul y Ludiline como el Ranger Negro. La cinta también contará con Elizabeth Banks como gran estrella, encarnando a la villana Rita Repulsa, y también con Brian Crashton como Zordon. En esta nueva versión cinematográfica, los adolescentes se reúnen para explorar una base militar abandonada en busca de un fósil de dinosaurio que han visto por Google Earth. En vez de encontrarse con lo que se esperaban, los protagonistas descubren unas monedas que pertenecieron a los primeros Power Rangers. Y en ese momento Rita Repulsa regresará con el objetivo de revivir al poderoso guerrero Goldar.